El león de la tribu de Judá El león de la tribu de Judá El santo en nombre de Dios Pues somos libres para adorar Yo danzo, yo danzo para Cristo Yo canto, yo canto para Él Aleluya, aleluya, Él es el Rey Yo danzo, yo danzo para Cristo Yo canto, yo canto para Él Aleluya, aleluya, Él es el Rey El león de la tribu de Judá Jesucristo vivo está El león de la tribu de Judá Jesucristo vivo está Él es santo y poderoso Digno de gloria y majestad Vamos a cantar, a glorificar El santo nombre de Dios El santo nombre de Dios Vamos a cantar, a glorificar El santo nombre de Dios Pues somos libres para adorar Yo danzo, yo danzo para Cristo Yo canto, yo canto para Él Aleluya, aleluya, Él es el Rey Yo danzo, yo danzo para Cristo Yo canto, yo canto para Él Aleluya, aleluya, Él es el Rey Y todo lo que respire, alaba Jehová En su presencia y plenitud de gozo En su presencia y plenitud de gozo